bueno 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 estás en línea mijo sigue sigue la bola niños lloro que ya pasó vamos a ver la va a tirar el baldito buena combina venga hasta que no no estoy bien para poco y al agarró el marro vamos a ver puede ser raya amigos buena combina sigue ay madre santa sigue la bola ya pasó vamos a ver lo dejaron libre del choco moniato sí buena bola rico pollo buen nombre muy atrás la combina pero resolvió muy bien el marro amigos y fue raya estos son muy agarradores vamos a ver buen saque buena combina marro sigue la bola se puede emparejar vamos a ver buena bola amigos alguien está quemado no no quien dice el vedor que dice el vedor no hay nada sigue 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 maldito buena combina no está muy lejos sigue la bola señores vamos a ver rico pollo nomás pásala cuenta que sigue la bola vamos a ver choco buena combina muy pegada sigue vamos a ver la tiro baldito que buen tope señores del rico pollo y se alargó la cariada el vídeo no se me guardó o no sé qué pedo gira sigue la bola vamos a ver moniato busca claro no sigue la bola que bárbaro que buena bola agarró el popó señores oja y a a Gracias.